Los compadres del Chimaichi de Juan Bermúdez Chavarría y Marcela López, la rosa roja del folclor para ti, con cariño Música ¡Wap, wap, 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 wap! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el emoción No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme Con todo amor y cariño Para ti, princesa mía Rosita Castillo López Que en el cielo me escuchas Derrama tus bendiciones, hija mía Música Yo creí en él, en sus palabras Para mí, eres el hombre escogido ¿Qué estará pasando en su conciencia? Se habré enamorado de una chiquilla Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que sé que de aquí Lo encuentro cambiado, que a nadie es igual Sé que no me quiere, eso es realidad Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que sé que de aquí Lo encuentro cambiado, que a nadie es igual Sé que no me quiere, eso es realidad Con mucho cariño y afecto Para ti, Eugenia López A gozar y bailar Eso, 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 sí, así, así, sí, sí Y nos vamos a la zona de conchugos A Yemellín, Huari San Luis, Chacas, Piscobamba, Romabamba, Payasca ¡Ahora! Goza, 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 goza ¡Qué rico, Michi Maichi! Y siempre con producciones sabias ¡Ahora, goza, 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 go